Eres fuego en mi piel Leño que arde deprisa amor Tienes el beso más fiel del planeta Robándome el corazón que se muere de amor Alguien como tú Alguien me quiera Alguien como tú Alguien como tú Lo que siempre he esperado yo Alguien como tú Alguien como tú Alguien como tú Alguien como tú Nada tenía hasta ayer Solo sombras en la papel Nada tenía entre el cielo y la arena Siento Alguien como tú Alguien como tú Lo que siempre he esperado yo Alguien como tú 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 Lo que nunca me hice Adiós Si yo me muero, aquí como tú